Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy mi gente, quiero traerle un dedito que va a estar literalmente una locura El día de hoy salió la nueva skin de Spike Ardiente Y gente, les juro que ya la vi en el juego y me parece una auténtica barbaridad Por dios como me costó Esta skin está literalmente demasiado buena La vamos a terminar comprando Ahí la tenemos Spike Ardiente, aspecto del espectáculo acrobático Así Nada mi gente, esta skin básicamente lo mejor de todo Aparte que parece una Among Us Está bastante buena pero parece una Among Us Es una skin que los básicos literalmente son una maldita locura Ahora la vamos a ver en el juego Pero antes quiero pedirle que si pueden tenerse ese like Suscribirse y activar la campanita Se agradece una banda Acuérdense que hacemos, me quedé con 5 gemas Acuérdense que hacemos directo todos los días en twitch.tv barra núcleo Y una vez dicho eso, vamos a las partidas Que esta skin es una locura Ok mi gente, tenemos partidita ¿A ver la ulti? Bueno la ulti no se si cambia mucho Pero los básicos son una locura Cuando vi Ay cayó Doc Che ya metimos un gol Cuando vi que alguien estaba jugando con esta skin Dije no, un Barley ¿Qué le hicieron a Barley? Le metieron un nuevo gadget a Barley Pensé que era un Barley Pero no, es el maldito El maldito Spike Among Us Boludo, que locura Se me hace, se me hace muy parecida A una skin de una película Que le voy a dejar una fotito acá Es literalmente muy parecida Pero bueno, vamos 1 a 0 El estuque quiere Guarda porque el Frank tiene ulti Hay que tratar de A ver muchachos Matamos entre todos al Frank Que tiene 400.000 de vida Pará, pará Tara No me mates Somos amigos Tara Perfecto Hay que la sombra le peguen al gadget Bien, 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 bien 300 de Kumi Gente Estamos solo Estamos solo Estamos contra el Frank nomás Es golazo A ver ese trickshot Trickshot que no llega a conectar No pasa nada Ew, ew, ew Pará Ay, no llega a tirar a la ulti Ese Frank Está loco Está Está bastante loco ese Frank Tranquilos mi gente Tranquilos Bueno Golcito Got skin mi gente Ok mi gente Tenemos partidita Y ojo porque nos sale Un combo bastante ratón Bastante Están jugando Poco doble tanque Pero bueno Por cierto tenemos una Bea Tenemos un Spike Que le vamos a complicar Un poquito la vida A los compañeros Le vamos a tirar la ulti Se va a terminar muriendo seguramente O se muere Porque creo que tiró gadget Porque yo lo vi a 410 Y de la nada Pum 1200 Pero bueno Lo vamos a terminar matando El Bull también se muere Estamos solo contra el Poco Poco No te quiero No te la quiero bajar Poco Pero te falta poco Para morirte bro Ahí es Shea Tiramos la ulti Para soñar Tuki Tuki Uf Lo que pega Lo que pego con esta skin ¿Eh? ¿Quién dice que no? Y sale Spike Rango 35 Con la skin de Among Us Tango Perfecto Ew, ew Pará Ew, ew, ew Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tampoco te pasé de vivo ¿Eh? ¿Qué querés? Meterme un gol Talo quiño mano Talo quiño Vete sim Confío ciegamente en Bombi Rey Cayo 2 Gemó también Tan solo contra el Bull creo Estoy yendo igual Si me quieren esperar Gente sin dudas Este es el mejor emote Si no tienen equipado este emote Pónganselo Porque es Literalmente una locura Bull Tranquilo mi Rey Estamos jugando de medio Como de la nada Se muere Se muere el Bull Perfecto Tiramos una ulti ahí Que va a ser muy buena Porque se va a matar al Poco Le pegué al Poco Y le pegué al Ash Con mi ulti Pero que asco tío No pudimos matarlos Asco Que asco Que asco Te mueres Que no se muere Que no se muere chaval Que no se muere Y esta partida Igual saben lo que pasa En zona Cuando se abra la zona En 50 segundos Va a ser más fácil Pero sería preocupante Que nos metan un gol Antes de que se abra la zona Sácame la pelota Esto es gole Esto es gol Pero tenemos 40 segundos Será que se puede Será que se puede Mi gente Yo confío ciegamente Pero el Ash No para de tirar esas cosas Encima no hace counter Con la ulti El Ash Porque nadie tiene daño en área Ay Ay Tengo miedo Pero mentira Mentira El que tenga miedo De morir Que no nazca Se muere el bull Me muero yo también El Ash Que tiene ulti Lo rojo 18 segundos Confío ciegamente Literalmente Dios Dios Tú me escuchas Tú me oyes Dios Sé que estás ahí Dios Está Aquí Está aquí Está aquí Gracias Dios Gracias Dios Gracias por no fallarme Cuando te necesito Mi rey Gracias Vamos a ganar ahora Dios nos dio una segunda chance La vida da segunda oportunidad De gente Tiramos ulti Para soñar la pelota Que nadie se atreve a agarrar Esa pelota La pelota tiene espinas Literalmente Guarda Ash Tranquilo mi rey Tranquilo Tranquilo Ay 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 Es que matas a uno Y te sale otro Boludo Te matas al bull Y te sale un Ash Te matas al Ash Y te sale el bull Es como Estamos ciclando Brawlers Tanques Estoy para el pase O lo metes vos Lo metes vos Perfecto Perfecto Amén en el chat Quiero que pongan amén en el chat Porque Dios Mirá las copas que estaban Nos dio una segunda oportunidad Gracias Diosito Ok mi gente Tenemos partidinha Nos sale con Que buena skin de Stu Me arrepiento de no comprarla Y creo que también estaba barata Nos sale contra un Stu Un Griff Ojo con Griff Que lo bufearon Y ahora pego muchísimo más rápido ¿Qué haces Stu? Te vas a chocar Te rompiste la cabeza Está bien Stu Se chocó contra la padrón Recién al gobierno Vamos a terminar matando al Griff Se la pasamos a la Bea Eh Bea Mirame 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 Trick yo gente Con los ojos cerrados Oh Golazo Que golazo Chavales Eh Su youtuber favorito Mete goles con los ojos cerrados No mi gente El único acá Soy yo Perfecto A ver Eh Jelly Pará Somos amigos Jelly o no Somos amigos Somos amigos Jelly Jelly Somos amigos Somos amigos Eh Tranquila Relax Perfecto Vamos a terminar matando a Jelly Eh Vete sim Hace magia mi rey Toma Todo tuyo Te deja el gol servido Somos el maldito Barcelona Mi gente Ok mi gente Tenemos partidita Ojo que nos salió con una Janet Una Bea y un Gale Tienen un combo bastante fuerte Acuérdense que siempre he creado videos yo Las partidas que les traigo Son en mil copas No No son partidas Donde Va a haber gente que troleen Y nada Son partidas mil copas Y la gente viene a ganar Porque No creo que nadie trolee en mil copas Así que nada Hay que jugar bien Partidas de calidad mi gente Perfecto Guarda ahí Voy a tratar de tirar una ulti ahí a la Janet Y a la vez le voy a pegar Perfecto Mis compañeros Que logran Eh Es que estas partidas amigo Que locura mi gente Miren 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 Mirá Mirá las copas que tenían Tipo Locura Bueno mi gente Tenemos partideña Ojo que nos sale contra Triple nivel 11 Bueno no Menos el rico Que esta nivel 10 Vivi Mortis Y Ricardo Arjona Guarda que el Ricardo Arjona Tiene skin de palomitas No me gustaría que me peguen con palomitas Aparte te queda todo 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 sale en la mano Todo azúcar Estamos de acuerdo Que las palomitas Se comen saladas Y no con azúcar Literalmente estamos de acuerdo Metemos el gol En básicamente segundos Locura mi gente Locura Al final La gente se sube nivel 11 Al pedo A ver Rico No me tiras palomitas Porfa Guarda Uhhh Vos sabés que tenía Tenía que mufarla Tenía que Tenía que hablar yo Para que nos empaten Bueno Ahora me callo Ahora me callo Porque literalmente Digo algo Y la termino mufando Guarda 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 Voy a tratar de concentrarme En pegarle a los tanques Porque claramente Le hago counter Una ulti ahí al rico ¿Por qué no? La vamos a terminar matando Obviamente Puc Lo matamos Caio 2 Le arras Ay Pensé que le erraba Quería meter el gol yo Pero bueno Yo yo mi gente Nada mi gente Eso sería todo Díganme en los comentarios ¿Qué onda? ¿Compraron la skin? ¿No la compraron? La verdad que yo que ustedes La compraría Porque es posible Que aumenten la skin Tipo Es demasiado buena La skin Los básicos Literalmente creo que El MVP De esta skin Se lo llevan Los básicos Así que díganme En los comentarios Si la compraron O no la compraron ¿Qué les pareció? Quiero pedirles Que si pueden Tenerse ese like Suscribirse Y activar la campanita Se agradece una banda Y una vez dicho esto Nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.